Me llamo Hiroyuki Ueno, director de Fundación Japón Madrid. Bueno, este acto fue muy maravilloso, impresionante, porque tenemos como Fundación Japón, tanto como Fundación Japón, sino como un ciudadano japonés. Quería expresar mi profundo agradecimiento para el ayuntamiento, Casa Asia y todo el pueblo español. Me impresionó mucho el texto elaborado por el profesor japonólogo Federico Ranzako. Es muy impresionante y está expresando su amabilidad y su amor, su profundo amor para el pueblo y cultura japonesa. Es un muy buen mensaje y yo quería, sin falta, lo voy a transmitir al Japón, al pueblo japonés también, a este maravilloso acto y mensaje de Federico Ranzako y es leído por Elena Anaya. Así que desde la primera hora que estoy enseñando para cómo hacer lo de grulla, que de verdad que la gente que está tomando muy serio, y hasta los niños también está tomando con mucho cariño y está trabajando muchísimo. Ya no sé cuántos ha hecho y está en el salón grande que está colgando. Yo creo que mil grullas que teníamos que hacer y luego creo que más, a lo mejor estamos trabajando con esto. ¿Cuántos? ¿Cuánto tarda? Depende de personas, pero como ya es que en realidad si lo saben, muy rápido, pero de momento nos dejan 20 minutos para hacerlo solo una, pero la gente bastante rápido que está haciendo y luego algunas personas vuelve colgándolo, vuelve otra vez y si hay sitio, sí que puede hacer. Entonces, en realidad nos dijo solo uno, pero mire, que están haciendo, repitiendo también. ¿Cuál es una...? ¿Cuál es una...? Muy tradicional, quiero decir, cuando persona que está muy enferma o algo así, entonces nosotros desde corazón hacemos mil grullas para que mejore bien, para que tenga más... Sí, 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 sí. Y estas cosas de, ¿cómo se llama? Lo de Hiroshima, que, bueno, si vais a ir a Japón, que pueden ver a Hiroshima, que están colgando muchísimo, muchísimo grullas, si quieren decir. Sí, es que más quiero decir para tener armonía, para unir España, parte de españoles, parte de japonés, para una cosa, para que recupere la gente de Japón, sí, así es, sí. Bueno, difícil porque yo estoy con el dedo así, así. ¿Y no lo habéis hecho nunca? No. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y qué, si te ha gustado o no? Sí. Sí, mucho. ¿Y la vas a ir a cobrar luego? Sí. Sí. Esta es la segunda vez que la hacemos. ¿Y sabéis por qué la hacéis? Sí, por Japón. Está... Ha sufrido un terremoto y un tsunami. Y ahora tienen la central nuclear de Fukushima, que puede que sufran una fuga de material radioactivo.